¡Fuera! 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 ¿Dónde están las nenas solteras? De los party no se quedan afuera ¡Hey! Entrenando cartera, salen a romper carregatadas Cuando llega la copa y se terminó Me dijan sola pero cuenta por lo que Está dura, me gusta todo en la disco revuelto los dedos ¡Suelta! Yo se lo vi yo, bailando, todo se te vio Suelta, y ahora dímelo, que el party se encendió Inside, can't let me do know Just make a bar, no me llenas de blow Inside, can't let me do know Nobody ain't got the six feet by my mama Sexy ladies on the floor Get the privy ladies on the floor All ladies on the floor Tráigame el agua que me dio la seca Toma el no-down y sepa que sepa Y el miedo lo dejamos en la gaveta Cuando te doblas, baby, es que te apriestas Mira, yo dijo que vino sola Le ofrece un feeling y me dijo que rola Porque ahora las leyes se violan No pasan aquí los de vaya controla Dale hasta abajo, mamá, suelta a ti y deja el drama Yo lo que quiero es saber, sí, como tú ves a mamá Tú eres una diablo mala, dejaste, no te haga Vamos a matarla de mo Suelta, todo eso lo vio Bailando, todo se te vio Suelta, y ahora dímelo Que el party se encendió Inside, can't let me do know Just make a bar, no me llenas de blow Inside, can't let me do know Nobody ain't got the six feet by my mama Yo vine aquí, para vacílame el dembo Suelta cuando la luz se apagó Me dice que sí, pero siempre le digo que no Si quieres, estoy puesto banal Bailándolo así, pegadito En la oscuridad, con los ojos bien chiquitos Hasta abajo, lo meñadito Y nos tomamos otra ronda de mojitos Y me voy a bailar, sabes que no necesito Solita conmigo el party se prendió No quiero nada, no quiero reclamo Sigo solo bailando Right now I need all my sexy ladies on the floor I need all my ex to put the ladies on the floor I need all my good looking ladies on the floor Let's go right now, let's go Suelta, todo se lo vio Bailando, todo se te vio Suelta, y ahora dímelo Que el party se encendió Let's go Inside, can't let me do know Just make a bar, no me llenas de blow Inside, can't let me do know Nobody ain't got no secret for your mama I love you, I love you I love you, I love you I love you, I love you, I love you This is my chance ¡Gracias!